En Puerto Wilches, la muralla de contención cercana a la boya de ecopetrol colapsó. Esta muralla ha colapsado en un tramo aproximadamente de 150 metros, el cual pone en peligro a la comunidad de Puerto Wilches en la cabecera municipal debido a que precisamente fue construido para que cuando los altos niveles del río Magdalena estén al máximo total, esta muralla ha contenido la fuerza de ingreso al agua y así evitar como hace unos años anteriores pasó en nuestro territorio, donde más del 90% de la cabecera municipal se inundó. De inmediato, las autoridades locales en apoyo con ecopetrol y la Unidad para la Gestión del Riesgo activaron el plan de emergencia para mitigar esta problemática que hoy produce tensión a los wilchenses. Pues la verdad, nosotros los habitantes de Puerto Wilches estamos un poquito asustados porque verdaderamente hemos visto que se colapsó y que puede el río crecer en cualquier momento y podernos inundar. Pues la verdad, pues ya el alcalde municipal de Puerto Wilches, Jairo Toquica, metió la mano sobre el asunto y a partir de hoy y mañana y hasta el martes estarán solucionando todo este problema de este colapso de muralla que fue aquí en Puerto Wilches, Santander. Aquí tenemos la presencia del señor alcalde Jairo Toquica Aguilar. Hemos tenido la defensa civil realizando censo en las casas. Ya se le ha preguntado a algunos habitantes si tienen de pronto familiar para que puedan evacuar hacia ese sitio o se les busca un sitio para que se puedan refugiar si el caso va a mayores. Se han acercado aquí las maquinarias de la alcaldía y esperamos de que se le haga caso omiso a la emergencia y se logra actuar con eficacia. De 15 a 20 años de construcción cumple la muralla y por lo tanto la socavación aumentó. Las aguas del Magdalena recaen con mayor fuerza sobre esta municipalidad. Afortunadamente los niveles del río aún no están aproximándose a la cuota de desbordamiento, pero posiblemente para esta época tradicionalmente se viven altos niveles del río. Afortunadamente en el momento no es así. Según los pronósticos del IDEAM vemos que posiblemente va a haber una sequía, pero la naturaleza es impredecible. Por lo tanto estamos muy atentos a continuar los trabajos. Ya se están haciendo actividades de mitigación aquí en Puerto Wilches en el colapso de estos 150 metros de muralla aproximadamente que afectan la tranquilidad de la tierra donde nace Santander. Han solicitado en varias oportunidades al gobierno nacional la construcción de una nueva muralla para evitar una grave emergencia como la corrida hacia los años 2008-2009 donde el municipio de Puerto Wilches se inundó en su totalidad.